Muy buenas Kongriakers, aquí andamos un día más y mirad, mirad, hoy vengo con Ritchie a pescar y al loro, al loro que tenemos aquí para Ritchie. Mirad, mirad que tenemos, Ritchie, ha sido un elegido. Ya está, ya está amortizado el viaje ya. Ahora a llenar el maletero este. A ver si pescamos, venga. Bueno Kongriakers, aquí andamos un día más y bueno, como hacía tiempo que no explicaba así cosas más científicas, en el vídeo de hoy me ha animado y os voy a explicar así, pues, por qué, a grosso modo, por qué cambian las especies durante el verano, ¿vale? Este gráfico que tengo aquí, ¿vale? Es un gráfico, pues, más del ámbito de la ecología, ¿vale? Y nos cuenta, pues, cómo cambian las poblaciones dependiendo de la perturbación que hay. En este caso, al ser el verano, pues, la perturbación sería la temperatura, ¿no? Y venimos de un momento del invierno donde, bueno, pues, debido a las bajas temperaturas, pues, la especie dominante, pues, han sido los argos. Ya habéis visto que en todos los vídeos, pues, capturábamos argos, ¿no? Y ese sería el punto más a la izquierda de la curva, que, pues, los argos dominaban. Y ahora, al empezar a subir la temperatura, pues, hay mayor competitividad porque otras especies pueden competir con los argos. Y va a ser en este momento donde vamos a tener mayor variedad de especies. Y, bueno, vamos a ver, pues, las especies, unas cuantas, ¿no?, de que van a aparecer en este vídeo, pero, bueno, hay muchas más. Y, por nada, comentar, pues, porque si siguiera aumentando la temperatura, en vez de aparecer más especies, iríamos para abajo. La curva, ¿vale? Entonces, habría otra especie dominante de aguas cálidas, pues, como los argos, pero alguna otra de aguas cálidas. Que, bueno, habría que, ahora mismo, pues, no se sabe cuál sería, ¿no? Habría que hacer un estudio para eso. Y, nada, pues, allá vamos. Bueno, y allá vamos con la aguas cálidas. La primera captura del día. En esta ocasión, pues, bajé a unos 8 o 10 metros. Y, bueno, el agua, veis que está bien. No está ni muy, muy sucia, ni muy, muy limpio. Todo es bien, la verdad. Y, bueno, en esta ocasión, pues, capturo un bonito sargo picudo. Y el otro día me preguntaba a alguien en los comentarios a ver qué era el sargo picudo. Y, bueno, es un sargo de la familia de los argos que, bueno, se diferencia porque tiene el pico, el morro, mucho más picudo, como lo dice su nombre, ¿no? Y, bueno, pues, a la hora de comer, pues, prácticamente igual que el sargo. Yo no note mucha diferencia. Y, pues, es una especie que suele aparecer más en verano. Es una especie de aguas más cálidas. Y, en invierno, pues, es bastante difícil de encontrar. Pero, bueno, en verano es bastante frecuente. Por ejemplo, en el País Vasco, en Euskadi, o sea, en Galicia, pues, no tanto. Y, bueno, aquí tenéis el disparo a un bonito sargo que me entra, bastante confiado. Y primera captura. Bueno, buen sargo picudo, ¿eh? Al principio he visto otros más pequeños. Y me he quedado esperando y, de hecho, va, voy a seguir por ahí para arriba. Y ahí estaban. Y, bueno, le he dado a este que era bastante bueno. Pero atrás había alguno más gordo que ha salido cuando le he dado. Pero, bueno, no saber. Este ya está bien para comer. Ya vamos con la segunda especie del vídeo. En esta ocasión, pues, capturo un bonito cabracho, la verdad. Y, bueno, si estáis empezando la pesca submarina y, bueno, y tanto como si la practicáis habitualmente, pues, para mí el cabracho, pues, es una de las capturas preferidas. Hombre, no es muy difícil. Por eso, si estáis empezando, pues, está bien. Pero, bueno, es un pez que está exquisito y, bueno, uno de mis preferidos. Y, bueno, ahí veis el cabracho que estaba en las piedras. Y, bueno, lo que hice fue decidí, en vez de disparar, pues, aflojar la goma para no reventar la varilla. Y, según solté la goma, pues, le disparé y lo capturé. La verdad que un buen cabracho. La verdad que un buen cabracho. Sí, señor, ¿eh? Muy buen cabracho, jolín. Tendrá cerca del kilo, ¿eh? Hace tiempo que no cogía uno tan bueno, la verdad. Qué felicidad. Pues, me he confiado y he querido pincharlo. Y, al final, he dicho, buf, que voy a reventar la varilla. Y, bueno, he descargado y en ese momento justo he aprovechado para meterse la grieta y, bueno, luego ya lo cogí, ¿no? Pero, joder, muy buen cabracho, ¿eh? Bueno, y en verano también suelen ser muy frecuente las especies que suelen vivir cerca de la arena. Y, en esta ocasión, pues, os pongo un bando de salmonetes. Que, bueno, la verdad que los salmonetes también están muy ricos para comer. Pero, bueno, en esta ocasión, pues, eran bastante pequeños y no les disparé. Pero, bueno, es frecuente también encontrarse salmonetes de mayor tamaño. Tras ver esos salmonetes, pues, lo intenté nuevamente en la arena. Y, en esta ocasión, pues, vi otra especie que, bueno, suele ser también frecuente en verano. En concreto, pues, son las herreras. Y estas también, pues, son de aguas más cálidas. Entonces, al calentarse las aguas, pues, suelen entrar. Aquí en Euskadi, pues, sí que es frecuente verlas hacia primavera-verano. En Galicia, la verdad que no las he visto nunca o muy, muy pequeñas. Pero, bueno, en esta ocasión, pues, tras hacer, nada, como 20 segundos de espera, me entró el bando. Como veis ahí, me entró el bando. Y, bueno, elegí la de mayor tamaño. Bueno, y en esta bajada, pues, en la misma zona también, pero, como veis, pues, aparte de arena, pues, había también piedrecitas y un barco hundido incluso. Y estas zonas suelen ser bastante buenas para capturar, pues, eso, las especies que hemos visto antes. Pero también, pues, árboles breados, que es la especie que capturé en esta ocasión. Y, bueno, en verano me gusta especialmente hacer acechos y esperas, porque, bueno, tienes la esperanza de siempre que te entre algo, ¿no? Pues, un dentón o un sargo breado o una, no sé, un berrugato o cualquier especie más frecuente en verano que suele entrar a las esperas. Y, bueno, en esta ocasión, pues, haciendo la espera, me quedé quieto y vi que a mi izquierda había un sargo breado comiendo en las rocas. Estaba, pues, así, boca abajo comiendo tranquilamente, pan, pan, y, bueno, yo simplemente me quedé e hice un poco de ruido y al estar tan tranquilo y tan relajado, el pescado se puso curioso y empezó a venir hacia mí. Empezó a venir hacia mí y cuando lo tuve a tiro disparé y un bonito disparo justo en la línea lateral. Bueno, y como hemos empezado el vídeo hablando de sargos, pues, vamos a acabar el vídeo también hablando de sargos. En esta ocasión, pues, bajé hacia unos 12 metros o así y tras un acecho bastante largo, que ya veréis ahora, entre estas grietas, que la verdad que era la primera vez que iba a este sitio y me gustó por las grietas que tenía, pues, eso, tras un largo acecho encuentro unos sargos en una grieta de estas y, bueno, les disparo, un buen disparo y ya está. Pero, bueno, en verano en Euskadi suele ser mucho más frecuente la pesca del sargo al agujero que fuera, porque, ya te digo, las aguas suelen estar más claras y normalmente, pues, yo por lo menos en mi caso, suele ser mucho más frecuente capturarlos en agujeros que fuera. ¡Gracias! Y ya vamos con el momento que todos estabais esperando, el momento del sorteo de la camiseta, a ver a quién le toca esta semana y, bueno, vamos a ver como siempre, vamos a copiar el link, vamos a poner en la página, a ver, vamos allá, a ver la conexión a internet, que estoy fuera y va mal, número de premios 1 y vamos a poner dos suplentes, así que nada, a ver quién es el ganador esta semana, ya vamos. A ver, ganador, Roberto Carlos Martínez Serrano, comentario, buenos sargos, el segundo suplente, John Erquiza, John Erquiza ya ganó una camiseta, que lo sé, de hecho, me mandó una foto, os la pongo, y el segundo suplente sería Manuel Rodríguez García, vamos con griacos. Así que nada, suerte a Roberto, que eres el ganador, y ya sabéis, para participar en el sorteo y ganar una camiseta de estas, pues suscribiros a con griacos, darle like a este vídeo y comentar, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga con griacos! ¡Ahor!